Bienvenidos amigos, aquí a SeaWorld de San Antonio y ahora sí mis amigos, lo máximo de los acordeonistas, el más león, el supremo, aquí está, don Steve Jordan, my man, you got it, eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego pensé una caída, me dijo, déjame ir. Así dijeron sus labios cuando te fuiste de mí. Lucha por la cara, pibos. No la suélteme. Y usted va por la marea. No la suélteme.